Ahora en Plaza Venezuela, ¿cuál es la posición institucional del CNE ante esta medida del TSJ para frenar un poco esa violencia que quiere desatar la oposición? Sí, yo quiero felicitar a mis compañeros que tuvieron la gallardía de pedir realmente ese amparo. Ustedes saben a lo que hemos llegado en el Consejo Nacional Electoral, que se han quitado el carné del Consejo Nacional Electoral, que se han tenido que quitar la camisa del Consejo Nacional Electoral, porque como ese sector político, el señor de Miranda y el señor de la Asamblea Nacional han instigado a la gente, han sembrado el odio. Entonces cuando ven a una persona del Consejo Nacional Electoral en la calle, comienza a decir, ustedes son los tramposos, ustedes son... Eso no puede ser, gracias a estos compañeros pidiendo resguardo, por lo menos en nuestras instituciones. Nuestros compañeros no pueden llegar temprano a la oficina, nuestros compañeros no pueden llegar. Ese día que aquellos señores de la Asamblea Nacional se amarraron, bueno, uno dice que se amarraron porque era como una finta, porque a la final, cuando tú, sí, que Dios me perdone, pero bueno, es así. No apareció la cadena. Sí, la cadena era, no sé si es que estaba muy gordo y la cadena no le amarró, pero que por cierto esa persona lastimó a un compañero de trabajo de seguridad porque sencillamente él estaba cumpliendo con su trabajo. Ahí es cuando tú dices, mira, gracias a Dios tomaron esta decisión de resguardar eso, porque lo que quieren ellos es esto, esto es lo que ellos quieren, no otra cosa, no otra cosa. Y para la fecha, nadie se ha hecho responsable de esto, nadie se ha hecho responsable de esto. Los compañeros un año fueran buscando nosotros una sede, ojo, estoy poniendo el ejemplo del Zulia, pero igualmente pasó en Táchira, igualmente pasaron en otros estados. Entonces, se acabó. Rectora, ¿cómo trabajar en democracia y en paz con un sector que a veces le funciona el CNE cuando ellos ganan y otras veces cuando no ganan no le funciona el CNE y es inconstitucional según ellos? Fíjate, yo confío primero en Dios porque te es una tierra bendecida. Y confío en un sector de la oposición porque responsablemente lo voy a decir, que no quiere la desestabilización y que no se ha pronunciado, pero que yo sé que Dios va a tocar sus corazones y que ellos van a ver el país que realmente necesitamos, que existen algunos problemas, bueno, lo puedo decir como seres humanos, temas económicos, pero que en el nombre poderoso de Jesús, Venezuela se va a estabilizar, pero no con el señor de Miranda, no con el señor de la Asamblea Nacional, con esa oposición que yo sé que ve el país como todos lo queremos ver, en paz. Y entonces yo confío en ese sector de la oposición ponderada y que sí quiere esta Venezuela, que va a salir adelante, va a dar un paso adelante y se va a sentar a hablar, se va a sentar a hablar con el partido de gobierno para concretar la paz. Una Venezuela, además, rectora, que también confía en el Consejo Nacional Electoral porque está acostumbrada ya a ejercer su derecho a sufragio de manera...